Hola que tal gente de youtube, el día de hoy traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al irme en la zona que es el día de hoy, el Chucky Que vale 30.000 monedas nada más gente, está súper barato, bueno esperaba que volví un poco más para aprovechar el hype de los mexicanos que suelen hacer mucho esas cartas Pero pues siendo honestos tampoco tienen stats tan brutales, 4 skills está bien, 3 de pie débil, ahí, ahí Tals para jugar delantero pues la pierna derecha sea bueno, buen ritmo en ese aspecto, va brutal Tiro aceptable diría yo porque para ser un delantero, 89 de remate tal vez se queda un poco corto pero está bien Pase aceptable también, ahí sí siento que le falta un poco de pase largo y pase corto por utilizarlo de extremo O de mceo así que de delantero es como mejor iría yo creo Regate es bien, tal vez le falta balance pero bien en términos generales de regate Defensa pues no le podemos pedir defensa, hay físico, energía aceptable Tal vez le falta un poco de fuerza pero tampoco me parece una carta tan descomunal O sea ahorita ya tenemos jugadores como Volazzi, como Forrest, Kent que salieron Que eran más baratos así que supongo que por eso los sacaban tan barato La ventaja de este es que la química que hacer unas plantillas sería Y ponerlo de extremo derecho pues es fácil ya que de extremo derecho no hay tantos jugadores Empezamos con él con Onana en portería Este Onana 800 monedas en Xbox, 900 en Play Lateral derecho GG Buffon Y el Luigi Buffon Según mañana gente va a salir este Buffon 3.700 en Xbox, 3.000 en Play Mañana va a salir Vidal, que Vidal espero que salga, me lo voy a hacer para poner mi plantilla y quitaría a Cidros O a Makelele, también estoy seguro Matip, el central, yo creo que a Cidros 2.500 en Xbox y 3.800 en Play Y metería Mbappé delantero Aunque Ibra me ha ido, he probado Ibra gente y me ha ido Una bestia Ibra 5.600 monedas en Xbox y 6.000 en Play y Zeta Ditch El Matip 2.500 en Xbox y 1.800 en Play Luego canales de lateral izquierdo 7.500 en ambas consolas canales Medio centro defensivo Santi Cazorla Santi Cazorla, 1.000 en Xbox, 1.200 en Play Lateral izquierdo Yarsabal Maiko Yarsabal, este vale 2.500 en Xbox, 2.800 en Play El otro medio centro es Jorginho Jorginho, 2.600 en Xbox, 2.700 en Play Lateral izquierdo, perdón, lateral medio derecho, Pedro Pedro, el del Chelsea Pedro, 2.000 en Xbox, 1.800 en Play El MSO es Iker Muniain Muniain vale 1.400 en Xbox, 1.500 en Play Y de delantero el señor Borja Iglesias Borja Iglesias vale 3.100 en Xbox y 2.400 en Play Y con esto completaremos la plantilla gente Así que dejen su like, comenten y suscríbanse para seguirnos más videos gente No olviden decirme en Twitter que está en la descripción Y hoy nos vemos con más Twitch como BizGuard Y hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Gracias por ver el video.